Bueno, y le decía que entre las problemáticas se busca hacer conciencia en la población para evitar el embarazo en las menores de edad. El Día de la Mujer es una fecha especial donde se busca que las personas conozcan de las problemáticas más frecuentes que enfrenta el género en la sociedad. En Latinoamérica, los embarazos en adolescentes continúan siendo un tema alarmante. En el Servicio de Salud Pública guatemalteca, se estima que más de 20 mil niñas han sido atendidas por embarazos. Primero es que no está preparada ni física ni emocionalmente. Entonces es importante que si un adolescente va a iniciar una vida sexual, tenga la información tanto de la anticoncepción como de los riesgos que esto conlleva. Si no tiene una buena consejería y conocimiento de los métodos, puede quedar embarazada y esto cae en embarazos no planificados. Puede tener hijos muy seguido y esto va a afectar su salud y obviamente su cuerpo. Y también muchas veces como mujeres no sabemos que tenemos algún problema al momento de quedar embarazadas. Y tal vez no es lo mejor quedar embarazadas rápido porque puede atentar también contra la salud. Y por eso también vemos que hay mucha problemática con la mortalidad materna. Entonces es importante primero una consejería balanceada y luego el acercamiento de los métodos anticonceptivos a mujeres que ya se encuentran en edad fértil. Al día de hoy, hablando del año 2024, se han registrado 21.364 embarazos entre 10 a 19 años. Sabemos que todos los embarazos menores de 14 años incurren en violencia sexual. Y pues obviamente esta cantidad lamentablemente va a ir en aumento. En el año 2017 fue modificado el artículo 83 del Código Civil con el fin de evitar que menores de edad fueran obligados a contraer matrimonio. Sin embargo, en comunidades como Altavera Paz, Huehuetenango y Quiché cuentan con mayores índices de menores de edad en estado de gestación.